Música La luna alumbra en silencio el polvoriento camino Se han apagado los trinos de las aves en el monte El cielo en el horizonte va mostrando su negrura Y un baile en la espesura azul destella en la noche Se alegran los corazones, los cristales han llegado La bailanza ha comenzado, la pista ya se llenó Y un zapucay se hace eco al compás del acordeón Música 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 Música